hola amigos de youtube yo soy miguel y bienvenido a un nuevo vídeo estoy cansada ok no sé si me están escuchando pero estoy en un lugar verdad ya vieron parte esto es un blog by the way de las maravillas de bethler en pensilvania sabían que en bethler en pensilvania hay un segundo parís pues sí como lo están escuchando by the way también está esta hermosa cascada esto se llama hay un mic o hay más o como todos le decimos el parque de los patos ya que pues hay muchos patos pero hay esto literalmente como un segundo parís ahora estoy yendo para allá por qué porque hay un puente de candados entonces tú puedes venir aquí obviamente con tu cantado y puedes ponerlo aquí pero by the way miren la vista qué bella la vista y para acá también hay una vista aquí no sé si alcanzan a ver pero ahí están los patos tú puedes venir con tu perro dejarlo juguetear y todo eso ok si eres de la parte de pensilvania pues te invito a que vengas verdad y pases un rato en familia por estas cada horas tú sabes las reglas son las siguientes no puedes nadar no puedes este chapotear en la en el río porque tú un río y no puedes pues venir con tu bote o algo así pero es así puedes pescar pues literalmente venir con todo para mí y aquí un picnic hay casetas para vivir a vivos ahí hay sólo tú un fin de semana un fin de semana o cuando tú quieras puedes venir para acá y pasar un rato en familia espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse y dale like si no le has dado like compártelo verdad para que pues personas vengan si eres de la parte de pensilvania si eres del estado de pensilvania verdad um pues te dejo el link de de la dirección abajo en la cajita de abajo para que así vengas con tu familia y pues puedas pasar un ratito de de felicidad miren mi mamá haciendo tiktoks allí so puedes venir gozarte traer tu bocina de música hacer un picnic con tus amigos o con tus amigas y pues sí traerte tu mascota muchas mascotas por ahí y ya so no olvides suscribirte si no estás suscrito te invito a que te suscribas ¿verdad? yo hago pues de todo un poco pero la parte más obviamente no son los únicos patos que están aquí pero miren por donde están los patitos ahí yo no sé si eso es un pato un cisne o lo que sea ¿verdad? este es un parque de los patos o parque cisne y si ven por ahí viene un perro con su dueña a pasearlo ¿verdad? porque pues con estas cadabras pues tú sabes pero sí para terminar este vídeo ya están de camino para acá so ahí están ¿ahí dónde están? ahí están por ahí están míralo ahí ahí está miren para que vean ahí están los dos so suscríbete si no estás suscrito activa la campanita para que youtube te avise cada vez que yo subo un nuevo vídeo y ¿verdad? suscríbete para que pues seas parte de esta pequeñita familia ¿verdad? so nos vemos bye y y y no ¡Suscríbete!